¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el segundo video del tutorial del estudio de Fernando Sor Opus 6 número 6. Vamos a trabajar ahora desde el compás número 25 al compás número 66. Les voy a compartir la pantalla, así que vamos digitando juntos. Estamos en esta sección en donde vamos a tener ahora las escalas en terceras, pero con una posición fija. La posición fija es esta en el fa sostenido. Estamos aquí, compás 25. La partitura ha quedado muy digitada ya después de la clase que vamos terminando recién. Y ahora entonces comenzamos a trabajar primero con las terceras, con la voz de abajo. Tenemos tres notas en la parte superior, que es la nota fija. Les he escrito los acordes aquí, compás 26, está fa sostenido séptima con el si menor. Y después ya mi mayor y la mayor en la parte final de estos primeros ocho compases de esta nueva sección. Así que primero trabajamos con las terceras. Vamos a ir digitándolos, toda esta sección hasta aquí. Tenemos fa sostenido y la sostenido. Cuarta y tercera cuerda. Voy a ampliar la imagen aquí y también hacer un acercamiento para mi mano izquierda. Lo tenemos ahora, perfecto. Entonces compás número 26. Fa sostenido, la sostenido. Después el dedo 2 se desplaza al si de la tercera cuerda. Se agrega el sol sostenido. Se regresa el dedo 2 a tocar la sostenido y do sostenido. Se invierten los dedos para tocar re natural y si. Después se extiende o desplazamos el dedo 2 hasta el quinto traste de la segunda, que es la nota de mi. Y en la tercera cuerda la nota de do sostenido. Ahora acá se va a repetir dos veces y regresa cromáticamente. Re sostenido y si sostenido. Re natural y si natural. Toco las terceras desde esta sección. Lo vemos acá. Desde aquí lo marco de nuevo. Y cuidar también lo que he comentado en el primer video, de no arrastrar los dedos de esto. Yo me acabo de escuchar y por eso recordé en comentárselos. Los he separado haciendo estacato un poquito exagerado para separar. Ya está. Como ya hemos hecho el trabajo anterior en el video número 1, entonces ya sabemos que podemos practicar. En el caso de las terceras, voy a tocar fa sostenido y la sostenido. Lo pueden tocar con el pulgar e índice o bien con el índice y el dedo medio. Aquí, haciendo esto. Después, ritmo punteado. Etcétera. Yo no he puesto aún la nota que nos va a establecer la posición fija. Que es este fa sostenido. En la segunda parte, en el mi mayor y la mayor, como ya tenemos la nota de mi en común, ha puesto Fernando Sor la primera cuerda. Otra buena práctica, todavía estoy aquí porque vale la pena tener una buena, digamos que una buena idea de cómo practicarlo. Estoy en el fa sostenido séptima, ahora sí voy a colocar la posición fija, primera cuerda, segundo traste. Y las tres notas del fa sostenido siempre legato. Que una nota llegue hasta la otra, y así. Ustedes pueden comparar la digitación, la versión de Andrés Segovia, que yo la tengo aquí al lado derecho, así que podemos ver. Podemos comparar, y con ello también aprender de las digitaciones. Segovia hace un ligado del mi al fa, que no lo tiene Fernando Sor. Desde mi punto de vista, le resta claridad. Y va a provocar que suene un acento, en la primera nota, en la primera cuerda. Y también Segovia pone las dinámicas. Estas dinámicas que no están en el original de Sor. Porque Segovia pone un crescendo para tres notas, pero ya lo hemos comentado en otros videos. Que esa dinámica, se encuentra aquí en estas notas, de manera implícita. Cuando tenemos tres notas, que van subiendo, la dinámica implícita va subiendo también. En este caso, la dinámica sería así. Segovia la ha escrito la dinámica, no es necesario escribirlo. Después pone un piano, pero lo más importante es ver las digitaciones que propone Segovia. Nos pone aquí una cejilla en el 2. Cuando Fernando Sor no nos pone indicación alguna de la cejilla. Y después hace este cambio. De estar aquí. Hace el 3 y el 4. Esta es la digitación de Segovia, que a mí no me gusta. Y después desplaza con el dedo 2 y 3. Recordemos que la guitarra de Fernando Sor, la guitarrita de Fernando Sor, era mucho más pequeña que esta que estamos tocando ahora. Por lo tanto, no es difícil hacer este. Que estoy poniendo el dedo 2 en el quinto y mantengo el fa sostenido. Tampoco es muy difícil aquí. En la guitarra de Fernando Sor, menos difícil. Ahora, la digitación de Segovia es extraña. Porque pone el primer fa sostenido con el 1 para dejar el si al aire y después cambia a la cejilla. Cuando ya en la partitura de Fernando Sor, nos pone el 1, que no nos indica que la cejilla... Bueno, esta es la de Segovia todavía. Un momento. Vamos a regresar por acá. Uy. Se niega. Se niega a regresar. Y ya estamos aquí. En el Opus 6, Fernando Sor todavía no ha digitado ni la mano izquierda. Recordemos que las digitaciones en algunos de los estudios de Fernando Sor, como el Opus 60, son posteriores al método de Fernando Sor publicado en 1830. Este Opus 6 es anterior a eso y Sor no le ha puesto digitación alguna. Todas estas digitaciones que ven en los colores, obviamente son las que yo he puesto para la clase, pero no son las digitaciones de Sor. Ahora, por último, otra práctica de esto, pueden hacerlo también con los arpegios que les he comentado en el video 1. Hacer el arpegio, cuarta, tercera, primera. Hacer el arpegio, cuarta, tercera, primera. Para estarnos asegurando que suena la primera cuerda. Y de esta manera, cuando lo estemos estudiando, va a ser mucho más fácil. Vamos a ir a la sección de Mi Mayor, aquí, y lo hacemos de la misma manera. Aquí lo he hecho yo, estoy lento, estoy practicando también con ustedes, pero lo importante es de que la nota superior se esté manteniendo. Si ustedes tienen unos minutitos libres, escuchen algunas versiones que están en YouTube, ustedes al azar seleccionen, y vean, por ejemplo, todo lo que estamos hablando, ustedes ya conocen la partitura. Coloquen la partitura por un lado, escuchen el video, de preferencia escucharlo, sin necesidad de estarlo viendo. Escúchenlo para ver si es posible. Que se mantiene la primera cuerda. Va a ser un trabajo interesante. Vamos a ir al compás número 33. Bueno, las tonalidades anteriores eran esto que está aquí. Después Mi Mayor, Quinto, La Mayor primero. Y vamos a esta sección del compás 33, en donde podemos hacer los dedos 1 en el Do sostenido. Y aquí... Puede ser de la siguiente manera. Mira, aquí tenemos el dedo 4 ya. Vamos a ampliar la imagen y vamos digitándolo juntos. Compás 3. Do sostenido. Que este Do sostenido... Es la voz que se va a unir aquí. Do, Si, La, Sol. Como es una apoyatura esto, yo les he pedido, les he sugerido en la clase que lo estudien así, miren. Sin la apoyatura y directamente al acorde. Es una práctica solamente. Para escuchar las notas sin la apoyatura. Después, la apoyatura, pueden hacer una ligadura también, que queda muy linda, es muy natural hacer una ligadura, ligadura de guitarra. Y lo pueden estar haciendo también. Hay algunos lugares en donde o se hace una ligadura falsa de la cuerda al aire, primera cuerda, o se cambia la digitación, por ejemplo. No queda muy claro esto. En la segunda cuerda hacer el ligado, pero si les gusta, háganlo. O bien, con la misma idea, ustedes una vez que escucharon la ligadura de la resolución de la apoyatura, pueden hacerlo con la mano derecha. Sin hacer el ligado. Sin hacer eso. La digitación aquí, del B menor, 2 y 3 en el D, y después el D sostenido, con el 4, se mantiene el 2 en el F sostenido, y este 0, 1, que se enlaza al G sostenido. Y la última nota, cuidarla, de que siempre salga bien articulada. Vamos a poner aquí un puntito, para que se corte. Aquí. Y acá dos puntitos. Pop, pop. En cámara lenta, ¿Por qué? Porque hay una, en el segundo compás de esta sección, queda el Mi al aire. Entonces tenemos que detenerlo. Y es muy expresivo, las notas cortas. Y aquí un poquito, vean que está el silencio. Entonces un poquito, no ralentando, porque la pieza en sí, es muy rítmica, del principio hasta el final. Excepto en el compás 66, que están los silencios, o el calderón. Pero sí que podemos hacer, algo con este silencio, un poquito más de flexibilidad, en el tempo, sin la necesidad, de estar a tempo, porque a diferencia de aquí, no tenemos, la nota de abajo, que nos está, digamos que exigiendo, que lleguemos a tempo. pi, pam, un, papayam, 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 papapam, pi, pam. Esta nota, pensarla como Ana Cruz. Esta de aquí. Siguiente sección, del compás 41, prácticamente, es la misma, el mismo trabajo. Yo les he puesto aquí, una nota ficticia, una nota, de la sexta cuerda en mi, para que tengan, el bajo del mi, que se está, vibrando, cuando llegamos al, la menor. Vean ustedes, lo que hago con la mano derecha, porque si no tapo, la nota de mi, se queda, la nota de mi, de la sexta cuerda, se queda sonando así. Vean como vibra, si están escuchando la clase, con unos audífonos, es todavía, más evidente. Entonces, lo que hago, cuando llego a la menor, bueno, detengo, con el pulgar, la sexta, la nota, ahora vemos eso, pero entonces, la escala, de la misma manera, con PAS 41, y cuidar, de tapar, de detener, este bajo, de aquí, del mi, sol sostenido, su mi mayor, es la quinta, la dominante, este detenerlo, para que comience, en piano, no está escrita la dinámica, como lo he comentado, pero sí que, llegar a la dominante, y el cromático, y el cromático, compás 49, aquí tenemos algo muy interesante, por las apoyaturas, vamos a escuchar, la voz, de las terceras, que están en la cuarta, y tercera cuerda, todo este pasaje, en la dominante, ahora vemos eso, compás 49, está la nota pedal, ahora en la voz superior, mi, y sería interesante, detenerlo, como lo he puesto yo, en el círculo rojo, el silencio, de la primera cuerda, si se dan cuenta, está el silencio justo, en donde está la apoyatura, para que haga, con pas 57, hay la posibilidad, de esta digitación, hacerlo de la siguiente manera, vamos a hacer, achacatura, 1, 0, obvio, el 3, en el re sostenido, sol sostenido, con el 3, fa, doble sostenido, con el 2, pero el dedo 1, siempre se mantiene, aquí, porque es la nota, que se va a ir, el dedo que se va a ir, de dedo guía, hasta la séptima posición, y se queda, el dedo 1, en la primera cuerda, todo el tiempo, ahora, llegando a este punto, hay que cuidar, de la sexta cuerda, detenerlo, detener el sonido, porque vamos a tocar, este mi, que va a generar, la sexta cuerda, cuando lleguemos aquí, con el dedo 1, tapar la sexta, y la quinta, hasta el compás 66, y vamos a terminar aquí, si disminuido, y mi séptima, viene la, resposición, todo esto es lo mismo, y en un siguiente video, vamos a trabajar ahora, a partir del compás 83, gracias, buena práctica,